babuino rasga el cadáver del animal y disfruta alguna vez has presenciado esta escena bárbara hay cosas que parecen imposibles para muchos animales que pueden pasar con normalidad esas son las leyes que la naturaleza ha establecido y todos los animales están obligados a seguir en el vídeo de hoy seamos testigos de las escenas salvajes y horribles del bárbaro y aterrador babuino comiendo al bebé impala y aprendamos los misterios que rodean este extraño fenómeno babuino secuestra y come al bebé impala mientras está vivo a menudo admiramos las impresionantes y poderosas exhibiciones de caza de grandes depredadores como leones leopardos guepardos hienas o perros salvajes tan pronto como derrotan a su presa desgarran la carne y la disfrutan deliciosamente incluso los animales sedientos de sangre desgarran y comen a su presa viva estos actos un tanto bárbaros se consideran bastante normales para los carnívoros pero sería extremadamente inusual y sorprendente ver a los babuinos desgarrando carne y comiendo antílopes mientras aún están vivos no sólo los leones ni las hienas sino también que los babuinos son una amenaza constante para muchas especies de antílopes el vídeo fue grabado cuando el líder del babuino atacó e incluso comió al bebé impala la madre impala se precipita de inmediato embistiendo al enemigo con la cabeza con la esperanza de ahuyentarlo sin embargo al babuino no pareció importarle incluso golpeó a impala con el brazo debido a que el babuino era tan agresivo la madre impala sólo podía ver impotente como se comían vivo a su cría el babuino rasgó y devoró sin piedad a su presa dejándosela a sus camaradas el babuino es un animal bastante ágil y de reflejos extremadamente flexibles son animales diurnos y terrestres y duermen en los árboles por la noche los babuinos suelen vivir en manadas de hasta 200 individuos cada uno en un lugar según una jerarquía son omnívoros las fuentes de alimento habituales son la hierba las semillas las raíces las hojas los insectos los crustáceos y los roedores cuando tienen hambre los babuinos pueden comer cualquier cosa para llenar su estómago sin embargo por lo general sólo comen plantas y pequeños animales como pájaros ranas etcétera a pesar de la rica dieta y la alta capacidad de supervivencia el babuino sorprende a todos incluidos a los científicos naturales con su comportamiento violento babuino secuestró a la cría de impala babuino hizo lo mismo secuestró y comió brutalmente la carne del bebé impala en presencia de la madre impala hay muchas razones para explicar el extraño comportamiento del babuino tal vez debido al entorno hostil y la escasez de alimentos el babuino no pudo encontrar una fuente de alimento por lo que se vio obligado a hacerlo hay muchas personas que piensan que tal vez está demasiado aburrido con el sabor de las plantas por lo que quiere probar la carne fresca que suelen comer los comedores de leones y tú qué piensas por lo general el babuino y la gacela a menudo deambulan de un lado a otro conviven bastante bien y a menudo se advierten cuando se acerca un depredador tanto los babuinos como las gacelas son presas de los grandes felinos y de muchos otros carnívoros y con solo un pequeño descuido o apertura instantáneamente pueden perder la vida debido a que este animal tiene un talento para husmear y emboscar extremadamente hábilmente se mueven a menudo sin hacer ruido y son extremadamente hábiles verás sin previo aviso y apoyándose mutuamente en el proceso de supervivencia ambos animales no pueden escapar de las garras de los depredadores es por eso que el babuino y la gacela tienden a vivir cerca uno del otro debido a que se les consideraba compañeros nadie hubiera esperado que el babuino atacara y agarrara la carne de la gacela con tanta ferocidad una vista que seguramente te hará sentir asombrado y un poco estremecido los débiles de corazón probablemente no deberían ver esta escena la gacela bebé fue despedazada por un babuino y comido en vida rompe los huesos de su presa y mordisquea cada trozo de carne oh dios mío es horrible nunca podemos predecir lo que sucederá en este mundo salvaje solo cuando lo presenciamos con nuestros propios ojos nuestros pensamientos pueden cambiar nadie pensaría que un animal manso y cobarde que sólo sabe huir frente al enemigo incluso regularmente derrotado y devorado por los depredadores podría ser también agresivo y brutal por lo general las personas sólo ven a estos jabalíes atacados y devorados por depredadores pero rara vez ven a los jabalíes atacar y comerse a otros animales pero esa cosa extraña todavía sucede de una manera extraordinaria no son leones o llenas desgarrando y devorando a sus presas sino la manada de jabalíes se amontonan para desgarrar y comer a sus presas tan apetitosamente como si fueran devorados por un depredador esta escena puede ser difícil de creer para muchas personas pero lo hacen por una razón los científicos han explicado que este fenómeno no es raro en los jabalíes porque en realidad son omnívoros cuando las fuentes de alimento escasean y no hay suficientes nutrientes los jabalíes se ven obligados a hacerlo hacen lo que sea necesario para sobrevivir la forma más sencilla de mantener la vida durante esta etapa es comer los restos de los depredadores y atacar a los animales más pequeños para mantener la vida principalmente el hecho de que se haya observado que los animales que generalmente son herbívoros u omnívoros comen carne hay muchas otras razones que los científicos han estudiado se piensa que la tendencia a combinar herbívoros y carnívoros o cambiar gradualmente de herbívoros a carnívoros se adapta a la evolución de cada especie al igual que babuino a menudo se observa este chimpancé comiendo plátanos semillas cortezas hojas e insectos pero también tiene ataques extremadamente bárbaros y comportamientos alimentarios de monos se ha observado a los chimpancés cazando y comiendo docenas de monos colobos rojos por extraño que parezca los chimpancés casi siempre comenzaban a comerse a los monos abriéndoles el cráneo y comiéndose los deliciosos sesos incluso se ha observado a los chimpancés reuniéndose en pequeños grupos para cazar monos juntos tan pronto como atrapen y maten a su presa compartirán una comida cada uno agarra un brazo o una pierna y arranca el cadáver el mono se lo come deliciosamente de hecho hay cosas extrañas en la naturaleza que hacen que los animales sean impredecibles pero después de todo lo hacen por el bien de la supervivencia y más hacia la evolución a rangos más altos el vídeo de hoy llega a su fin gracias a todos por ver este vídeo para continuar viendo nuestros otros vídeos en youtube da clic en me gusta suscríbete y síguenos que tengas un excelente día o noche adiós y nos vemos en los próximos vídeos